Y muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Undertale Segunda parte, después del especial 30 subs, que me he acordado ahorita que acabo de subirlo De que tengo que poner el número 1, no me olvide pues, pero ya, ahora sí, presionamos en el... ¿En serio? ¿Este es? ¿Este es? ¿Y nos quedamos? ¿Cuál es eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela, pensaba que podríamos elevar tu llegada Quiero que disfrutes el tiempo que me haces aquí Así que voy a detenerme de hacer tarta de cargol con esta noche Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti Muy bien, vamos Usted Se quema algo Eh... Siéntate como en casa Ok Hay una nota Puerto bajo renovaciones Ok, entre comillas ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el diablo Toriel? Leer el pasaje ¿Qué es esto? Vamos a leerlo Lees el pasaje ¿Por qué querió el esqueleto una nota? Porque se sentía huesolo Huesolo Esto de la página está llena de chistes de corriente similar ¿Este enserio? Vamos a ver qué está haciendo Toriel De ahí vemos la habitación ¿Qué hay abajo? Quiero ver qué hay abajo Quiero ver qué hay abajo ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que deberías jugar en el piso de arriba ¿Pero Toriel? ¿Qué escondes ahí abajo? Hola Pequeño La tarta Ahí No se ha enfriado La tarta ahí No se ha enfriado Quizá deberías echarte una siesta Sí Dulce años Me ha asustado esa parte donde bajo y... Y Toriel Me... Como que me asusto demasiado Por favor Las luces ¿Cómo cambio la música? Has encontrado una persona de tarde caramelo conmigo Ahí Regresamos Ah, ya te has levantado Quiero que sepas cuándo me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos que quiero compartir Quiero mostrarte mi lugar favorito para pasar bichos También he preparado un plan educativo para ti A lo mejor te pilla de sorpresa Pero siempre he querido ser una profesora De hecho, quizá no sea tan sorprendente Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí O... ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedes irme a casa? No, no le puedo preguntar eso Nada, nada Bueno Bueno, vuelve a hablar conmigo si necesitas algo Ok... No quiero preguntarle nada de nuevo ¿Qué pasa si abajo? Ok... Y también la tarta te invita demasiado como para cubrtela El foco está muy limpio Daría de de usar el fuego mágico en su lugar Ok, ok, ok No quiero salir de la casa. Vamos a ver, en serio, qué pasa si bajó de nuevo. Quiero ver qué pasa si bajó de nuevo. Es peligroso jugar aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue insistiendo con eso. Vamos a guardarla de nuevo. Ver una casera bonita pulcra en las ruinas de terminación. Salvar. Archervo salvado. Vamos a regresar y vamos a ver por aquí. Ruben, Ruben, entre tú y yo he visto a Toriel salir de aquí hace un rato. Parecía llevar combustibles. No le he preguntado para qué era. Se intimida mucho a todos comer para hablar, Ruben. Ok. ¿Qué? ¿Un cuchillo? Vamos a matar el cuchillo de juguete. Cuchillo de juguete. Ok, un cuchillo de juguete. Bueno, no hay nada interesante por mí. Parece que tenemos que ir a la casa. Parece que en el capítulo anterior teníamos que agarrar el cuchillo. Oh, hola. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que está leyendo? Se llama 72 Usos para los Caracoles. ¿Qué te parece? Claro. Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles. Sabes que los caracoles a veces le dan vuelta a su sistema digestivo cuando ofrecen. Interesante. Así es. Bueno, háblame si necesitas algo más. Vamos a la torta creo. Que bueno, tráctate y veamos eso como para comértela. Hay algo de pelo blancotas que vemos en el video. Por alguna razón hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Vamos a preguntarle para irnos. ¿Qué ocurre? Tengo que hacer algo. Quédate ahí. Aquí. Hay que seguirla. Tal vez lo debemos bajar. Oh, espera. Espera. Tal vez esté un cuarto. ¿Es un cuarto? Puede ser, puede ser. No está. No está. Podremos bajar. No está. Podremos bajar. Sí, vamos, vamos, vamos. Toriel. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Mi frente seguía el final de las ruinas. Un portal de solo salida hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sea buen niño y veo el piso de arriba. No. Toriel. ¡Pero Toriel! Toriel. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Viene. Se va. Muere. Ni en general. Se abandona las ruinas. Él. Asgore. Te matará. Solo te estoy protegiendo. ¿Entiendes? Vete a tu cuarto. Vamos a irnos a nuestro cuarto. No quiero ser mala con Toriel. Me da mucho miedo. Cuando me... Cuando me empezó a ver... Fui... Demasiado... Me asustó. No. Ok. Nos levantamos. Tenemos las luces. Vamos a ver a Toriel. Ya destruyó supuestamente el portal. Debería. No está. No está Toriel. Vamos a ver algo. Parece que sigue ahí. Parece que sigue abajo. Vamos a ver... ¿Qué pasó? Toriel. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Ya. Ya, pero... Tanto que eres muchacho. Mmm... Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto. Punte a prueba. Demasiado que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. No. Toriel bloquea el culo. ¡Hablar! Has podido pensar en lo que va a ser así. ¿Por qué? Toriel bloquea el culo. ¿Vale? Un sabidoshima, Verkehrón, elza del miel, el XValley, la flaco. mitigation, elfleo. Entend toque. Permítalibranse al fuego, larichta, el cliques de purpuralsana. Pero, Inputacion, le aislamiadamente a lo que va a ser así. No, muy bien. No, puedo decirlo sobre Ponero una vez. Te lo quiero decirlo, Toriel. No, Probablemente. No, 바� Bizim, la botella es el duro. De acuerdo, no habumbleso algo, el al que me ha visto así. Toriel, pero, pero Toriel, pero Toriel, no te quiero hacer daño, a ver, mira a través de ti, ven, no, 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 Toriel, Toriel, Toriel. Toriel, no, por favor, Toriel, por favor, ¿puedo ir? No me... Pero, ¿qué? No. Oh, sí. No. ¡Ya! ¡Quieres escapar! ¡Déjame de huir! ¡Yo te quiero matar, Toriel! ¡Uy! ¡Que me he quitado! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo de juguete! ¡Ah! ¡Woohoo! 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 ¡Dariel, el cuchillo de distante! ¡Tarta! ¡Te comí la tarta! ¡No te quiero matar de Carmelo! ¡Tu peces se rellena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toriel! 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 ¡No me dejas más alternativa, Toriel! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Eso es! ¡Ve al piso arriba! ¡No nos queda más alternativa! ¡No quiero matar a nadie! ¡Quiero ser normal en este juego! ¡Quiero un juego saludable donde no tengamos que matar a nadie! ¡Hasta ahorita en el primer gameplay no matamos a nadie! ¡Bueno! ¡Ataqué a alguien! ¡Pero no lo maté! ¡Pfff! ¡Porque no sabía cómo matarlo! ¡Paz! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Eres el futuro de los humanos y los monstruos! ¿Quién me ha hablado? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién me ha hablado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bimbas! ¿Pero por qué me llamas? ¡Pero si no era Toriel! Bueno, vamos a la cocina para ver si hay alguien. Puede ser que esté ahí. No hay nadie. Vamos a ver. Adentro. Puede ser que esté adentro. No soy ya Toriel. ¿Ya? Tal vez necesito aprender la elección. ¡Toriel! ¡No me dejas más alternativa, Toriel! Voy a luchar contra ti, Toriel! Yo no quería pelear contra ti, Toriel Pero tú no me dejas alternativa Toriel, no me hagas luchar Toriel ¿Es en serio? Toriel Ríndete ahora Toriel, por favor No quiero matarte Toriel, por favor Por favor, Toriel No tengo como defenderme ¿Qué? ¿Qué? Voy a morir Tómalas No, Toriel, ¿por qué me haces matarte? No quiero morir No quiero morir Toriel, por favor Toriel, por favor Toriel, por favor Sé que es lo mejor para ti, tío. Pero parece como si no lo supiera, Astoriel. Soy un humano, no pertenezco al mundo de los monstruos. Eres más fuerte de lo que pensaba. Escúchame, pequeño. Si vas más allá de esta puerta, continúa caminando tan lejos como puedas. Con el tiempo llegarás a una salida. Asgore, no dejes que Asgore tome tu alma. No debes permitir que su plan tenga éxito. Sé bueno. ¿De acuerdo? Mi niño. No me digas. ¿Es en serio? Lo que pensábamos que era la mejor amiga, tío. Teníamos que matarla. Ay, Dios. ¿Lo vi? Jijiji. Espero que estés satisfecho con tu lección. Después de todo, tampoco es que puedas volver a cambiar y cambiar el destino. Este mundo es matar o morir. Esa vieja brujo pensaba que podía cambiar las reglas. Intentaba con todas sus fuerzas salvaros humanos. Pero a la hora de la verdad... Jiji. Ni siquiera pudo salvarse a ella misma. Menuda... ¿Idiota? Mándame a pelear contra ti, te juro que... Mándame a pelear contra ti, te juro que... Undertale. Por Toby Fox. No puede ser, tío. Y acá empezamos la historia. ¿Recién empezamos la historia? Yo pensé que al matar a... A Toriel... Ya habíamos... Es una rama del aspecto duro demasiado pesada para recorrer. Pero tú... ¿Tú crees que la historia no comienza cuando matamos a nuestra mejor amiga que nos presenta al comienzo? ¿Qué es ese sonido, tío? ¿Quién es él? Humano... ¿No sabes cómo saludar... A un nuevo colega? Date la vuelta... Y dame la mano... ¿Es Sans? Jejeje... El viejo truco del cojín pedorro en la mano. ¿Es en serio? Siempre tiene gracia. En fin... Eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans. Sans el esqueleto. Se supone que debo estar el tanto por si vienen humanos. Pero... ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien... Mi hermano Papyrus... Es un fanático de la caza de humanos. Oye... De hecho... Creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chis. Chis me conforma de ver. Si tú pasas... Si tú pasas... Mi Manucho hizo las barras demasiado anchas. ¿Es en serio? Rápido, detrás de esa lampa con ropa conveniente. ¿Es en serio? ¡Justo cabe! Pasa, Manucho. Tú sabes qué pasa, hermano. Esa música... Es español. Muy bien. Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus... Puzzles. Solo me errorías fuera de tu puesto. ¿Qué haces si quiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso. Y si un humano pasa por aquí... ¡Quiero estar preparado! ¡Seré quien lo haga! ¡Debo ser quien lo haga! ¡Capturaré a un humano! Entonces yo, el Gran Papirosh, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto. Reconocimiento. Por fin pondré a unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su ambidio. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. A lo mejor se le han perpedido. ¡Sans! ¡No estás ayudando, pedazo elevado! Todo lo que haces es sentarte y araganear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. ¿O acaso lo dudas? ¿O acalcio lo dudas? ¡Acalcio! ¡Ja, ja, ja! ¡Sans! Venga, estás sonriendo. Lo sé, y lo odio. ¡Ah, sí! ¿Por qué alguien tan ganjoso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? ¡Oh, wow! Sé que te esfuerzas mucho. ¡Hasta la médula! ¡Es en serio, Sans! ¡Ya deja de bromear! ¡Ah! Iré a atender a mis puzzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. El espinazo. ¡No! 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 En serio. ¡Sí! Ya, ya puedes salir. Deberías irte. Podría volver. Y si no, así. Tendrás que agotar más de mis hilarantes chistes. Solo es una lámpara de forma conveniente. ¿Es en serio? Es una especie de puesto de control. Pero dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos. De hecho, ¡oye! ¡Odio! Deberías gustarte. ¿Pero me harías un favor? Estaba pensando. Últimamente mi hermano ha estado algo de... De pre... Nunca he visto a un humano. Y verte tal vez lo alegre el día. No te preocupes. No estés peligroso. Incluso si intentas hacerlo... Mil gracias. Estaré delante. Pero Sans. 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 Bueno. Tendría que seguir delante. Muy bien. Ok. La convivencia de salón pronto y llena de terminación. Bueno. Antes de... De hacer eso. Vamos a leer este cartel. Esto es una caja. Puedes meter o sacar un objeto. La misma caja aparecerá después. Así que no te preocupes de volver. Sinceramente. Alguien que ama las cajas. ¿User la caja? Sí. No. Sí. Vale. No. 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 Y por qué no. Le vuelan los botes. El segredor pocheo... No lo había huido. ¿Qué pasao? Nudex se da cuenta de que su nombre es un chaserro, chascarro, y costa no sufrir. Creía. Te ríes de su obra antes de que venga a alguno de sus ojos. ¿De qué te ríes tú? Creo que es que el nudex es un chascarro y costa no sufrir. Vamos a hacer el chiste. Sumar el chiste sobre ella. ¿Es en serio? ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Ah! ¿Cómo te acabaste el público? No me copen los nervios. ¡What the fuck in you?! Este, este, este gameplay va a demorar más de lo que... ¡Ah! Se ríe por supuesto que es un chiste. Pues... Me voy ya. Y lo dejamos hasta aquí. Ya saben que ustedes me pueden regalar unos real likes. No tantos. Este se llama el camino de la caja. ¿No? Espero que les haya gustado. Y si ustedes me pueden regalar unos likes. Y... Suscribirse. Y comentar mis videos. Ya saben que unos pocos días todo el canal va a estar armado de lado. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!